Hola amigos, hoy vamos a hablar del último tipo de pastas para sentador que nos quedaba por cubrir. Son las pastas de diamante. Tengo aquí tres pastas distintas porque estas dos jeringuillas son del mismo grano. Encargué 20 miligramos de cada una de estas y la verdad es que el precio es bastante económico. Para los que me preguntéis, antes de continuar con el vídeo, para los que me preguntéis dónde conseguirlas, pues las compré en Moleroda, que es una página inglesa. Seguro que en cualquier otro sitio, si buscáis un poco, las podéis encontrar. Yo este tipo de productos los suelo buscar por Google hasta que encuentre un proveedor que los tiene en stock y entonces pues pruebo a comprarle. Como os digo, he comprado 20 miligramos de cada tipo de pasta, de un micrón, de tres micrones y de seis micrones. Más o menos son los tamaños estándar. Con seis micrones tenemos aproximadamente un grano 3.000, con tres micrones aproximadamente un 6.000 y con un micrón más o menos es entre 12.000 y 15.000. Con lo cual, si tenemos un asentador de cuatro caras como este, nos da para cubrir una media, una fina, una ultra fina y luego el cuero virgen. A la hora de utilizar pastas de diamante hay que tener en cuenta dos cosas principalmente. La primera es que hay que utilizar muy poquita cantidad, ahora veremos por qué, y la segunda que tenemos que evitar la contaminación cruzada. Es muy importante, con un compuesto tan abrasivo como es el diamante, no contaminar un grano con otro, sobre todo porque la aplicación va a ser poniendo pequeños pegotitos en la superficie del cuero y extendiéndolos a mano. Ahí es mucho más fácil que con otras presentaciones que si no estamos un poco atentos nos llevemos un grano de una cara a otra. Antes de comenzar a aplicarlo vamos a ver de una forma muy rápida y muy intuitiva por qué hay que aplicar una poca cantidad de diamante en comparación con otras pastas que aplicamos sin miseria ninguna y sin medida. La superficie del cuero es una superficie irregular y las partículas de diamante son partículas muy pequeñitas. Entonces, si nosotros aplicamos pasta sin mesura ninguna y cubrimos toda la superficie del cuero, estamos desperdiciando muchas partículas de diamante con una gran capacidad abrasiva que jamás van a llegar a tocar el filo del cuchillo. Por el contrario, si nosotros aplicamos sólo una pequeña cantidad de diamante sobre la superficie del cuero, lo que estaremos haciendo será dejar partes del cuero parcheadas sin cubrir de diamante, pero las crestas de las irregularidades del cuero nos van a quedar bien cubiertas de partículas. Da igual que haya trozos de cuero que no estén cubiertos de diamante y da igual que no haya una gran capa de diamante sobre la superficie del cuero. El diamante es muy abrasivo. Si pasamos la hoja del cuchillo, bueno, a esta escala la hoja sería inmensamente más grande, pero para que os hagáis una idea, si pasamos la hoja del cuchillo por aquí, las zonas que tienen diamante van a ser lo suficientemente abrasivas como para poder dejar un buen acabado sin desperdiciar mucho compago, sin desperdiciar mucha pasta de diamante. Con lo cual vamos a pasar ahora a la aplicación, ya veréis que con muy poquito es suficiente. Antes de empezar a aplicar ningún tipo de pasta en el asentador, es muy importante que rotulemos cada una de las caras. Esto nos va a ayudar, sea la pasta que sea la que utilicemos, nos va a ayudar a no equivocarnos a la hora de poner el orden, de aplicarlas en el orden correcto para darnos la progresión de fineza que buscamos. También nos va a ayudar cuando asentemos el cuchillo para saber sobre qué cara, sobre qué abrasivo estamos trabajando. Esto es muy importante en todas las pastas, pero en estas de diamante más aún, sobre todo por dos razones principales. La primera es que este compuesto que he comprado tiene muy poco color, tiene muy poco tinte. Las de DMT, que las pruebo en su día, tienen un poco más, pero con estas en concreto es muy difícil saber sobre qué cara estamos trabajando guiándonos solo por el color. La segunda razón es que a la hora de aplicarlos tenemos que mantener bien el orden y sobre todo con el diamante es importante porque es un compuesto muy abrasivo. Equivocarnos en esto nos puede dar un error bastante desagradable a la hora de afilar el cuchillo, no vamos a conseguir el acabado que queremos. Es importante también por una razón, porque en el caso del diamante vamos a empezar a aplicar las pastas de atrás adelante. Normalmente lo que suelo hacer por comodidad con otro tipo de pastas es empezar por la cara 1, aplicar la más vasta, pasar a la cara 2, aplicar la media, pasar a la 3, ponerla más fina y la cara 4 libre. Sin embargo, por lo que os contaba de la contaminación cruzada con el diamante, aquí es muy interesante empezar de atrás adelante. Tenemos la cara 4, que estaba ahí con el cuero virgen, con lo cual a esta no le aplicamos nada. Es importante recordarlo, estaba libre, pasamos a la 3. ¿Qué vamos a aplicar en la 3? La pasta más fina de las que tenemos, la pasta de un micrón. ¿Por qué lo hacemos de atrás adelante? Por la sencilla razón de que yo, una vez que unte esta pasta, cuando pase a untar la siguiente, en caso de que tenga algo de contaminación cruzada que me lleve parte de un grit de una cara a la siguiente, siempre voy a contaminar una cara más vasta con pasta más fina. Eso no supone ningún problema, significa que va a haber en alguna parte de este cuero, en la inmensa mayoría va a haber una pasta de un abrasivo medio y en alguna parte va a haber un poquito de abrasivo fino. Eso no supone ningún problema, simplemente significa que esa parte de abrasivo fino, pues no va a servir para el resultado que nosotros le estemos dando. No nos va a aportar nada, pero no nos va a restar, no nos va a estropear el fino. Si nosotros pasáramos abrasivo medio a la cara de abrasivo fino, sí, significaría que prácticamente todo el cuero nos estaría dando un acabado fino, pero habría una zona contaminada en la que nosotros, al pasar la hoja, nos dejaría una rayada, nos dejaría unas marcas en la hoja del cuchillo más vastas que el resto del cuero. Por lo tanto, si contaminamos de atrás hacia adelante, lo que hacemos simplemente es evitar que esa contaminación nos influya. Por lo tanto, la primera pasta que aplicaremos será la de un micrón, la siguiente será la de tres, y por último ya pasaremos a la de seis. Sobre la de seis nos da igual que haya contaminación o no haya contaminación. Si tenemos sobre la cara de seis, diamante de seis micrones, pero además tenemos alguna zona suelta en la que haya un poco de resto de tres micrones o un micrón a la hoja, a medida que la pasemos por encima del cuero, le da igual. Y vamos ya por fin a la parte más interesante y la que seguro que estabais esperando, que es cómo aplico estas pastas encima del cuero. Bueno, no sé si se apreciará en la cámara, espero que sí. Esta es una cara, a la que le correspondería la pasta media, la pasta de tres micrones, a la que aún no le he aplicado nada. Sin embargo, a pesar de lo tenue que es, a pesar de lo sutil que es, esta es la cara de un micrón y esta ya tiene su diamante preparado, ya tiene su diamante aplicado. Como veis es una aplicación muy suave, apenas cubre, pero es suficiente y funciona bastante bien. Os lo puedo asegurar que ya lo he probado con un cuchillo y deja cortando el papel de cocina como si no hubiera papel. Vamos a aplicar pues la pasta número 2, que es nuestro compound medio, el de tres micrones, y vais a ver lo sencillo que resulta esta aplicación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar este aplicador tan cómodo que es la que tenga, para ir dando, ahí va, ahí se me ha ido incluso de más, para ir dando pequeños toquecitos sobre la superficie del cuero, a intervalos regulares. Lo podéis hacer con un espacio de tres, yo lo estoy haciendo con un espacio de cuatro, cuatro puntos por cada línea, pues bueno. Y así continuamos hasta cubrir toda la superficie del cuero. Ya tenemos nuestro asentador bien cubierto, ya tenemos bien cubierta esta cara. Como veis, hemos gastado muy poquito del total de la jeringa y aún así yo he cargado bastante cada bolita para que se vea bien en el vídeo. Podéis utilizar la mitad de cantidad por cada bolita si queréis. Este asentador, esta cara, se va a quedar muy bien cubierta y por encima de lo que necesitaría. Una vez que ya tenemos esto distribuido así, ¿qué hacemos? Pues pasamos el dedo por encima y extendemos. Con la mitad de lo que yo le he dado, la mitad de la aplicación hubiera sido más que de sobra. Como digo, esta se va a quedar muy bien cargada. Ya que se ha visto bien en el vídeo, espero que el volumen de la bolita haya permitido que se vea bien lo que estamos haciendo. La siguiente cara la vamos a hacer con la cantidad correspondiente, que es más pequeñita. Después de la aplicación veréis todo este punteado que queda de esa primera marca de grasa de la primera aplicación. No pasa nada, a medida que se seque quedará como esto. Quedará la marca un poquito más intensa, pero simplemente del resto de que en la zona de la aplicación de la bolita hay mayor concentración de pasta de diamante. Todas estas manchas de grasa irán desapareciendo. Vamos a aplicar el tercer compound, la de 6 micrones, y con esto terminaremos el acabado de nuestro asentador. Bueno, ya que tenemos nuestro asentador con las pastas aplicadas, unas palabras finales sobre cómo ha sido la experiencia. He comprado dos tipos de preparaciones, la medium y la high. Esto se refiere a la concentración de diamantes en la pasta. La sensación que me da es que con la medium se desperdicia un poco menos de compound, un poco menos de pasta al aplicar, porque es un poco más densa, entonces se puede dosificar mejor cada una de las gotitas. Sin embargo, la concentración high parece que tiene una preparación un poco más oleosa, que hace que sea más fácil extenderlo. Con esta cuesta un poquito más, es un poquito más densa, con lo cual, con este tipo de presentaciones, al ser un poquito más líquidas, más grasas, siempre nos va a ser más difícil dosificar qué cantidad ponemos encima del cuero, con lo cual siempre vamos a tender a poner un poquito más, pero se extienden de maravilla. En cuanto a la forma de uso y al resultado que den, imagino que será muy similar, pero influyen sobre todo a la hora de aplicarlos. De momento eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil. En próximos vídeos veremos qué tal funciona el diamante, qué tal funcionan cada una de las pastas y cómo compararlas entre sí, así que no os los perdáis. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.